El Estado de Nicaragua negó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que exista asedio y hostigamiento policial contra organismos de sociedad civil en nuestra nación. Que incluyen la protección física en las instalaciones de los beneficiarios, tanto de la CPDH como del CENIT, al igual que las personas que elaboran y visitan dicho lugar. Las medidas de protección y seguridad contenidas en dicho protocolo contemplan las siguientes acciones. Acciones de prevención, acciones de intervención y acciones de análisis. Dentro de las acciones de prevención se encuentra la vigilancia policial en las distintas sedes nacionales de estas dependencias, hoy objeto de esta sesión. Las acciones de intervención para resguardar la vida, trasladar en el menor tiempo posible a los centros de atención médica como resultado de posibles agresiones físicas y acciones de análisis que involucran el estudio y análisis de las situaciones y factores en riesgo en los domicilios, sedes centrales y filiales. Con todo esto, el Estado de Nicaragua lamenta las acciones desplegadas por las autoridades de la policía para dar atención a las medidas cautelares de la Corte, sean consideradas por ellos como acoso u hostigamiento, medida que, como se dijo, están esencialmente encaminadas a resguardar la vida e integridad física de los beneficiarios. Y es que organismos de derechos humanos expusieron la persecución de la cual han sido víctimas desde los acontecimientos represivos del Estado en 2018. Nuestra ausencia física en territorio nicaragüense por más de dos años tampoco implicó el cese de las acciones y hostigamientos hacia nuestra comunidad, familiares y vecinos allegados que aún residen en el país. De hecho, en noviembre de 2020, un defensor beneficiario de estas medidas regresó a Nicaragua a pesar de que no existían las condiciones que garantizasen su seguridad. Desde entonces, sujetos desconocidos están preguntando a los vecinos del defensor por su ubicación y sus actividades en Nicaragua. Existe una persecución constante con cámaras y teléfonos celulares que siguen por todos lados realizando escarmio con imagen en sus plataformas digitales y redes sociales, como fue la campaña de ensañamiento en mi contra por ejercer mi derecho a la salud al recibir la vacuna contra el COVID-19 el pasado mes de abril. Marcos Medina, Noticias 12.